El Gobierno de Jalisco brinda el apoyo correspondiente a las labores de búsqueda que distintos colectivos y familiares de personas desaparecidas realicen en la entidad y que seguirán hasta el fin de semana. Es así que se dispone de la logística necesaria para la búsqueda como material tecnológico de protección, herramientas y maquinaria para contar con los insumos suficientes que se requieran durante los tres días de trabajos, previendo además de la disponibilidad de personal médico y una enfermera en caso de requerirse. Es importante señalar que este acompañamiento se lleva a cabo con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los participantes, además de garantizar que los trabajos se realicen en coordinación con los diferentes colectivos y que estén apegados a los marcos jurídicos vigentes y en la materia de desaparecidos, evitando así posibles acciones que puedan generar afectaciones a los procesos jurídicos derivados de estos trabajos. Para ello se tienen establecidos canales de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para garantizar que las acciones se ejecuten con pleno respeto al Estado de Derecho. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.